Let's go! 2 de septiembre bandita, tenemos que hacer esta tienda en un minuto chicos, así que rápido a lo que venimos que les voy a mostrar lo nuevo, ya lo he repetido pues ya saben que es lo que tenemos todavía pero tenemos algo nuevo miren ok, aquí comenzamos con esta nueva tienda, ok fondo de bikini ya lo hemos visto, el debrador de mundos es algo nuevo chicos 6 días, 15 horas especial, 800 aluviones última frontera, siguen en la tienda chicos, pase de estrellas, ofertas, más ofertas, más ofertas lo nuevo, diario, trío de flote y luz de frutas y verduras poco común, en 900 y 500 varios atuendos entre raro y 800 aluviones chicos lo estampado y colorcito, poco común, 200 entre 100 aluviones y por último tenemos la tienda superior e inferior, todo en común, un estampadito de paz un color entre placa identificativa y un apodo como el Fodiacta, ok el Fodiacta, ok, ese es el color chicos así que completamos la tienda chicos en un minuto ya saben lo que hay, saben que es lo que tenemos saben que es lo nuevo, que es lo que sigue let's go let's go let's go let's go let's go